Hoy en nuestra sección de Ciencia y Meteorología me visita Vanessa Quiñones, quien es la CEO de Trackit, quien trabaja con proyectos de inteligencia para dar con la localización, frecuencia, profundidad de los sismos, entre otras aplicaciones. Muy bienvenida. Qué feliz de tenerte, Vanessa, aquí con nosotros. Gracias, gracias. Nos conocimos a través de una alianza solidaria, que es un grupo de instituciones sin fines de lucro que están trabajando arduamente desde Haití y que continúan trabajando incluso para la emergencia de los terremotos. ¿Cómo ustedes están adentrándose con la tecnología para apoyar todo lo que es la ayuda comunitaria y sobre todo la ayuda científica? Pues básicamente Trackit ha creado una aplicación donde vemos holísticamente los eventos que están ocurriendo en un lugar basado en localización, haciendo una herramienta de análisis y visualización para ayudar directamente a responder a la emergencia y a entender lo que está pasando básicamente en tiempo real. En este caso estamos hablando de cinco pueblos que han sido los mayormente afectados y ciertamente hay otros pueblos adicionales. ¿Cómo estos municipios pudieran utilizar y uno como comunicador pudiéramos utilizar estos datos para ser más efectivos en el mensaje que queremos llevar y saber qué ayudas realmente hacen falta? Pues básicamente la aplicación está montada en una base de datos directamente geográficos de Puerto Rico completo. Los municipios que están afectados cuando se vea la aplicación directamente nos da un sentido de lo que está ocurriendo y de urgencia de lo que está ocurriendo en las áreas ya que cada sismo y cada evento apunta a cada comunidad desde la comunidad en general hasta la cantidad de estructuras y lo que está afectado. La herramienta incluye información directamente recogida de diferentes fuentes y a diferencia de las herramientas que hemos visto hasta el día de hoy es una herramienta holística integrada para poder predecir y hacer análisis directamente de las áreas. ¿Y cómo uno puede descargar esta aplicación? Pues nosotros ahora mismo estamos trabajando una aplicación más para los respondedores más sin embargo estamos haciendo una aplicación para el público en general para que puedan reportar con detalles de su localización no con detalles de localización similares a los de otras plataformas donde se pierde realmente lo puntual de lo que está ocurriendo en el área. En esta aplicación como ven tenemos desde tránsito en vivo hasta sismos podemos filtrar los sismos por evento, por magnitud, por fecha y a su misma vez lo incluimos por zonas de tsunami, lugares donde hay más afecciones cada vez que filtramos un sismo nos dice cuán cercano está a un municipio nos dice cuán cercano está a un sector, cuál es la probabilidad de que ese sector se afecte cuál es el perfil de personas, de las edades, cuáles son las cantidades de estructuras cuál es la altura de las estructuras, o sea hay mucha información que ha sido acoplada después de 20 años de crear una base de datos asociadas a las direcciones físicas en Puerto Rico. Veo que hay una página de internet que las personas pueden acceder para poder llegar y trabajar con estos datos, ¿cuál es? Nosotros nos pueden encontrar a través de traquispr.com sin embargo ahí vamos a poner un link de los videos y la información directamente de la aplicación. O sea que no es que se descarga en el teléfono como un app sino que es trabajando en una plataforma de internet. Correcto, hasta el momento, acuérdense que también esta es una situación que nos tomó de sorpresa a nosotros, gracias a Dios estábamos preparados con los datos y estamos creando la aplicación para crowdsourcing para que todo el mundo pueda accesar algunas de las cosas a la misma vez que están ocurriendo los eventos. Bueno pues ya saben que pueden encontrar toda la información a través de traquispr.com ahí le vamos a estar colocando un link a las personas también estamos en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en nuestro perfil profesional y en lo que le podamos ayudar, para eso estamos. Muchísimas gracias Vanessa Quiñones, CEO de Traquispr por estar aquí con nosotros en Ciencia y Meteorología y si usted también quiere ser parte de esta sección recuerde que puede escribirme a ciencia arroba guapa punto tv ciencia arroba guapa punto tv para destacar aquellos proyectos que son de servicio para la comunidad, que son de orgullo para Puerto Rico orientados en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática.